Hola José, Inés me dijo que me he perjudicado a la... Que estoy con dolor de machica y fiebre. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te doy la barriga? Es el lunes, no voy a ir esta semana, es como... Desde el sábado... No me duele, fue Inés. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es el problema? ¿No? Esa es donde comenzó a volar en la basura y todavía no me pasa. Ale, venga para tomarme la temperatura. ¿Se me tiene que abrir? No, no. Hola José, desde el sábado te doy la batijita. ¿Tienes además de dolor de barriga o no merece más? Tal vez náuseas, tal vez diarrea. Sí. ¿Diarrea tienes? ¿Cómo es la diarrea? Cuéntame. Es amarilla. ¿Es bastante o poquito? Bastante. ¿Bien hecho agua o no tanto? No tanto. ¿Mal olor? ¿Huele feo? ¿Sí? ¿No te has fijado? Tal vez no has notado si la diarrea tal vez tiene un poquito de sangre. ¿No hay o no te has dado cuenta? No, me da cuenta. Ya. ¿Has sentido fiebre? En la escuela me da otro y me pasaba. Ya. ¿Sigues con fiebre ahorita o ya no? Ya no. ¿Ya no? ¿Has tomado alguna medicina hoy día para este problema? Sí. ¿Sí? ¿Qué tomaste? Bastilla, pero no me pasaba. ¿Qué acuerdas del nombre de la pastillita? Vuelta bien. Mi madre le dio Vuelta bien. Sí. Y al igual que la pastilla. ¿Una sola pastilla tomaste o más? Dos, tres. ¿Cuánto tomaste la primera? ¿Y ayer o hoy día? Hoy día. En la escuela me dio la profesora dos. Dos de las otras, dos juntas. ¿Y la otra? La otra me dio la cabeza y la otra me dio la mentación. ¿Y la otra? Sí. La otra me dio. ¿Y la otra? Se lo hago. Totalmente. ¿La otra qué? ¿Te acuerdas qué fue? ¿Qué medicina fue? No. ¿Sigues con la diaria? Sí. ¿En cuántos años estás tú? 14. Muy bien. Ven para examinar. Sí. A ver. Listo, José. Siéntate, por favor. ¿Has estado para ver con un liquecita? Con tos, con mocos. ¿Ya le pasó o sigues? Desde su alma para decir. A ver la boquita. Saca la lengua. Diga. Eso. No hay dolor de la gana. Álcate la camiseta, por favor. Álcate. Respira profundo. Eso. Suelta. Vamos. Sigue. Sigamos. Vamos. Toma aire. Ya. Los pulmones están bien. Alza un poquito esto. Otra vezita, toma aire. Sigamos. Otra vez. ¿Molestias para orinar tienes? ¿Orinas bien? Sí. ¿O tienes alguna molestia? De repente. ¿Pero esos días has tenido molestias? No. Vamos a ver. Perdón un segundo. Si tengo dolor, me avisas, ¿ok? ¿Duele? ¿No? ¿O sí? Acuérdate, por favor. Ponte el dedo. Ponte, ponte como. Ponte como. Eso. Vamos a ver. Abrógate el botoncito de acá. Más, más te duele. El punto más doloroso. ¿Qué? Ahí, ¿y de ahí a dónde se va el dolor? Ah, sí, por aquí. Bien. ¿Acá también? Ajá. ¿Y acá? También. Igualito. En ambos lados es igual. Ajá. ¿Ya? ¿Desde cuándo me dices? Desde el sábado, ¿no? Sí. Ya. Vente. Ok. Es una infección. ¿Una infección? Sí. Puede deberse posiblemente a parásitos, como pueden también ser por bacterias, ¿no? Ajá. Sí. Lo más probable es que como es de joven, no haya tomado agua limpia, haya tomado agua contaminada. Y por lo dicho, no se acuerdan ni cuándo se les parásito, debe estar con parásitos. Claro. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a mandar tratamiento que hay aquí en el hospital para los parásitos y posteriormente que tome unos medicamentos que ayudan a mejorar la flora intestinal para evitar que se vuelvan a repetir. Claro. Y para que no te vuelvas a enfermar, tienes que tomar el agua hervida, agua limpia, no el agua del grigo. Lavarte bien las manos después de ir al baño y antes de comer. Si no te vas a enfermar. Gracias. 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 Gracias.